Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Política Podcast. No soy Rocío Gambra, soy Alicia Vesperina, nuestra querida Rocío anda de paseo, esperamos que se pueda conectar en algún minuto y nos cuente qué anda haciendo por allá en el viejo continente. Saludamos como siempre a nuestros queridos amigos de País Lobo que se conectan a través de las plataformas digitales y también a quienes nos escuchan a través de la radio. Las voy a nombrar a todas, la Rocío se la sabe de memoria, yo las tengo que leer. En Radio La Mega, en Radio Viva, Radio Mía y Radio Despierta FM. Bueno, ustedes saben todos los lunes, nosotras con Rocío comentamos un poco la encuesta, vemos lo que ha pasado, politicamos un poquito y como ella no está, tengo un súper invitado hoy día. Así que se los presento, él es un miembro de la manada de País Lobo, es estudiante de Derecho, es investigador de casos de corrupción. ¿Cómo estás? Pablo Benavides. Hola Alicia, gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los audioescuchas de País Lobo. Oye, partamos con la cadena porque tenemos siempre que revisar primero cómo va la aprobación y la desaprobación presidencial y te cuento que la aprobación bajó cuatro puntos, estaba en treinta y siete la semana pasada y ahora está en treinta y tres. Y la desaprobación subió dos puntos, que pasó de cincuenta y siete a cincuenta y nueve. Esto excede un poquito el margen de error de la encuesta, así que creemos que es significativamente, o sea, estadísticamente significativo, así que efectivamente la aprobación bajó. ¿Qué te pasa con ese número? ¿Bajó por algo? ¿Qué crees que pasó? Mira, yo creo que esto se da en contexto de varias cosas. Primero porque esto yo lo podría denominarse como un veranito San Juan para el gobierno. Bueno, fue una buena gestión de, por parte del Instituto Nacional del Deporte, no necesariamente del gobierno en sí. Dejaron Mike Nichols y el presidente del Comité Olímpico de Chile, dieron adelante una excelente gestión con respecto a los panamericanos. Mucho, yo creía principalmente que no iban a estar muchos de los edificios o instalaciones listas para los panamericanos. De hecho, se hicieron trabajo hasta los últimos días previos, pero aún no pese a eso, de hecho, vieron varias anécdotas con respecto a la vivienda donde estaban maquiándose los deportistas, pero aún así fue una linda ceremonia, fue una transmisión, contaron con todos los equipos técnicos, fue realmente bonita, pero una semana después nos damos cuenta de que ese veranito se acabó y que el gobierno vuelve a caer en su aprobación porque las cosas que le importan a la ciudadanía no se están haciendo bien. Están siempre como eso y sigue subiendo la sensación de inseguridad justamente con últimos hechos de delincuencia, hemos visto, no sé yo, secuestro, asesinato a primeros del día, la economía no va, sigue aumentando la inflación, el desempleo, la sensación de que no hay esperanza, o sea, hay encuestas que vienen, ¿cuánta esperanza tiene usted en el futuro de Chile? Y muchos dicen, no, vamos peor. Entonces, esa sensación de pesimismo que se instaló, yo vendría diciendo después del plebiscito constitucional de salida del año pasado, se instaló y el gobierno no ha sabido revertir la fórmula. Y no hemos repuntado, lo que tú dices es muy cierto, Pablo, si que nos vamos a la lámina 25, en donde hay una evaluación de la imagen de ciertas autoridades, y efectivamente los mejores evaluados son Harold Maynichols y Neven Illich, que recordemos que era el que estaba a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos, y está cerrando esta lista de aprobación Pablo Milad, así que está absolutamente teñido con el tema panamericano. Yo te cuento que yo estuve allá en los panamericanos y tuve la posibilidad de ir a muchos estadios y vivir el ambiente y estar ahí, y sabéis que lo que se percibía era como un Chile paralelo, de verdad, era como súper buena onda todo adentro, la gente súper respetuosa, era un agrado estar adentro, y ahí es donde uno se cuestiona si efectivamente las informaciones, la televisión, el clima político, nos distorsiona un poco lo que es, no sé, un Chile más bien promedio, y nos tienen en un permanente clima de enfrentamiento también. Yo creo que pasa un poco eso también, fíjate, porque no puede cambiar tanto el país en dos semanas, dos semanas, entonces, como que esa buena onda y todo, como que se apagó y volvimos a lo que éramos. Entonces, no sé, yo ahí siento que algo nos pasa, algo nos pasa, que hay como una mala onda instalada en todos nosotros. Mira, no, es un fenómeno únicamente chileno, lo vemos al otro lado de la cordillera, se están dando las elecciones, en este momento, mientras estamos grabando este capítulo, se está dando el último debate preelecciones entre Javier Vigley y Sergio Massa en Argentina, y existe una grieta, una grieta ideológica, una grieta moral en la Argentina, y en Chile también. Nosotros estamos viviendo en un proceso de agitación política, que claro, desde el punto de vista de las élites, lo vemos en que se han querido causar mediante mecanismos democráticos, elecciones, buscar una nueva constitución, etcétera, pero abajo hay todo un mundo que sufre las consecuencias de un sistema que no, que generalmente no encuentra justo, o bien necesita mejorarlo, porque son dos opciones, o más, y todo lo que pasa por arriba no tiene una impregnación tan fuerte abajo. Entonces, claro, hay estos eventos como la Teletón, qué sé yo, los Panamericanos, que sube tres, cuatro puntos y después vuelve a caer, y bueno, la tendencia es que no suba mucho más. De hecho, la tendencia de los últimos tres presidentes, Bachelet Piñera-Bori, es mantenerse en estas cifras de desaprobación constante. Bueno, Piñera sobre todo con un problema en la gestión de la pandemia, venía del estallido social, ¿cierto? Fue más aguda, pero con Bachelet ya se veía esta tendencia de mala evaluación, mala aprobación. Y si nos llevamos a los procesos constituyentes, digamos que hay un fracaso de la clase política en general, tanto de derecha como de izquierda, todas las políticas que están institucionalizadas, esos partidos que están dentro de la institucionalidad del Estado, o sea, a través de representantes, operadores políticos, vemos que no hay mucha gestión en el gobierno actual, y del otro lado de la oposición, más que llevar una propuesta nueva, se ha dedicado a realizar un ataque. Entonces tampoco hay un camino claro hacia dónde apuntar, ¿no? Sí, en esta evaluación de figuras que yo te decía, a mí me llama la atención que 13 de 20 personas que aparecen ahí tienen mayor evaluación positiva que negativa, o sea, un 65% de las personas, que para mí es harto. Pero hay otra lámina en la ACADEM, que es la 18, que pregunta por figuras políticas, y ahí sabes que solamente 6 personas, de 31 que aparecen, tienen mayor evaluación positiva que negativa, y eso va muy en línea con lo que tú dices, o sea, de verdad en este país están todos súper devaluados, no le estamos creyendo a nadie, da la impresión de que el proyecto político cambia de signo, pero los problemas quedan donde mismo, entonces cuando tú dices parece que no hay nadie que ofrece algo distinto, yo me pregunto, y digo, ¿qué distinto pueden ofrecer? ¿Qué distinto si ya tenemos todo el abanico, 21 partidos políticos en el Congreso, y sabes qué, están todos pésimamente evaluados? Entonces, ¿por dónde va la fórmula, crees tú, para superar este malestar? Porque finalmente eso es lo que deberíamos buscar nosotros, por lo menos en esta conversación, lo que a mí me interesa es develar de dónde viene ese malestar, y cómo podemos resolverlo, porque justamente como tú dices, esta salida institucional a través de la conversación constituyente, en donde nos dijeron que la constitución era el problema, que se yo, yo siento que fue un poquito tirar la pelota al balcón. Ahora, si vamos a revisar la constitución y la podemos mejorar, yo lo encuentro fantástico, pero ¿dónde están esos nudos que hay que ir a resolver para ver efectivamente si un proyecto alternativo los está abordando o no? ¿Dónde crees tú que está el malestar, Pablo? Mira, yo creo que el malestar es también las cosas básicas, ¿no? En la cotidianidad. Y eso es donde los que hoy día ostentan el poder están totalmente desconectados. No viven esa realidad cotidiana. O sea, el alza del precio de la locomoción colectiva, que fue un tema, por ejemplo, en Osorno, y en otras ciudades de la región, ha sido tema, porque es parte importante, 30-35% del salario mínimo se está yendo en transporte y locomoción colectiva, lo cual es un golpe enorme para las personas que viven un sueldo mínimo que son la gran mayoría. En la región de Los Lagos no se pagan sueldos millonarios, menos aún en la provincia de Osorno. Entonces, son esas situaciones cotidianas. La gente cuando va a comprar a la feria todos los días, todas las semanas, ve que el tomate sube 100-200 pesos, que son pocos los alimentos, frutos y verduras que se mantienen al precio. Comprar un kilo de carne, a pesar de que somos una zona productora, vale entre 9.000 y 10.000 pesos el kilo. Un kilo de lomo, o sea, un kilo, perdón, de lomo, de posta. No estamos hablando de una carne premium. De repente hay ofertas, claro, 5.000, 6.000 pesos, pero ya deja de ser la carne un elemento crucero en la dieta posornina. Salvo fiestas, que siempre hay recursos para poder hacerse un asadito. Pero llama la atención. Y con respecto a la imagen de las figuras politicas que tú hacías, de las 10 mejor evaluadas, dentro de las cuales son muy pocas, que tienen un porcentaje superior al 50%, cabe destacar que solamente hay una, dos, tres figuras de gobierno, dos figuras de gobierno y la figura de Michel Bachelet que está ahí dando vueltas, que no tiene un rol protagónico en este gobierno, sino que está más tras bambalina y ese sería Macarena Ripamonte y Tomás Modano, o sea, figuras de alcaldes. El alcaldelismo, como algunos le llaman, se sigue posicionando, pero los alcaldes solamente son capaces de ver su realidad local y no una realidad nacional. No tienen respuestas para realidades nacionales. Y lo vimos, por ejemplo, en la última elección de presidentes en las primarias, en el caso más emblemático, Daniel Jaue. Cómo se desinfló su candidatura porque no manejaba los grandes problemas que tiene el país. Entonces, de hecho, dentro de esta figura es la peor ola. Pero aún así, llama la atención de que no existe esa conexión general, no hay un mensaje de esperanza, no hay un mensaje y tampoco está la búsqueda del ciudadano a pie, ¿no? Las decisiones se siguen tomando un cópula elitista y no en un diálogo abierto. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno regional? No me acargo con la agenda del tema de medio ambiente. Ellos se sentaron, hicieron un plan, un programa y lo sociabilizan. ¿No? Llegan con la receta hecha y cuál es su trabajo con la ciudadanía enseñarle esa receta y que la ciudadanía la apruebe o le haga modificaciones, ¿no? Pero no hay un diálogo fraterno, democracia directa en decir, mira, hagámoslo en conjunto, construyamos nosotros una propuesta entre todos, no. Sigue con esta lógica que ellos vienen del Olimpo y traen las doce tablas de Moisés, ¿cierto? Y se la ingresan aquí y aquí hagamos esto que esto es lo mejor que podemos hacer. Eso ya no resulta en el Chile de hoy, ¿no? Menos con los conflictos medioambientales que tenemos en la región. Es que me pasa a mí porque me he leído, te digo, una cantidad de estrategias de desarrollo regional, una cantidad de pladecos y a mí me parece bien, mira, puede siempre haber más, pero hay cierta participación ciudadana, por último, te llevan a poner unos post-its ahí en algunas ideas y qué sé yo y ya. Ok, se elabora la estrategia, pero lo que me pasa, Pablo, es que si tú le haces seguimiento a esa estrategia, esa estrategia jamás se cumple tampoco. Entonces, es súper lindo hablar, es súper lindo decir que tú vas a venir a cambiar las cosas y que tienes la fórmula, ya sea por una iluminación, como dices tú, ya sea porque la construiste, pero la gente, yo creo que lo que está esperando es ver cosas concretas y que haya cambios positivos en lo que tú mismo estás diciendo, que puedan transportarse, que puedan comprar las cosas, que lleguen a fin de mes, que sus hijos van a tener un mejor pasar que lo que tuvo uno y te digo que hay un tema que por lo menos a mí me preocupa muchísimo que es el tema del acceso a la vivienda en donde se ha puesto la vivienda en este momento inalcanzable, inalcanzable y no tanto para los estratos bajos, porque veíamos una presentación de números la semana pasada en donde la política habitacional para los estratos bajos, bajos, está dando resultados, pero son los estratos medios los que están quedando fuera del acceso a la vivienda. Entonces, cuando tú tienes justamente esa desconexión de las autoridades con la realidad de las cosas que están pasando, la gente le entra la bronca y dice, sabes que yo ya no quiero más palabras bonitas, ya no quiero más papeles con estrategias, ya no quiero más fórmulas, quiero que empiecen a pasar esas cosas y si están conectados no va a pasar nada. Con respecto a la vivienda, hace dos años, tres años atrás, quizás más, cuando investigué el tema de la vivienda no son, hice los estudios correspondientes y analizamos con un grupo profesional lo que estaba pasando, hicimos una cuestión metodológica para ver las cifras, nosotros hace tres años atrás ya proyectábamos que se iba a necesitar al futuro cerca de ocho mil a veces. La Cámara de Chile de la Construcción hace poquito dijo que iban a ser nueve mil soluciones internacionales que ya se necesitan hoy. Sí. ¿No? Tampoco existe, supongamos que tenemos la estrategia, tampoco existe el trabajo de anteponerse una problemática. Bueno, tú decías, claro, en las clases bajas o en las clases más rezagadas se necesita vivienda social, etc. La pregunta es la siguiente, yo a esa persona le entrego la vivienda, esa persona sale de la línea de la pobreza en términos nominales de acuerdo a la encuesta de línea, porque en la última encuesta decíamos que nosotros no había pobreza en Chile prácticamente, una encuesta totalmente amañada con cifras que incluía la entrega de los bonos de la AFP o la entrega de los dineros de la AFP y los bonos que se entregaron por parte del Estado que eran lo IFE y lo IFE laboral. ¿No? Entonces totalmente inflado. Nosotros sacábamos la línea de pobreza, pero esa persona, ¿cierto? Ese grupo familiar no sale de la pobreza. No. No sale. Y si uno hiciera el estudio longitudinal, o sea, a través del tiempo, tú ves que esa persona su calidad de vida de acuerdo a cómo va la economía va bajando. Muchas personas hoy día y hace 10, 15 años se les otorgó vivienda social después de cumplir con el con lo que establece una cantidad de años van y vuelven a la vivienda llegado donde los padres o otros familiares y arriendan su domicilio para poder tener un recurso adicional. Porque el costo de la vida está muy alto. O sea, para poder ingresar a una vivienda básica al mundo privado los dividendos parten desde 450 mil pesos. Por lo tanto, una persona, un grupo familiar donde trabaja una única persona, el hombre o la mujer, o como sea, como hoy día se constituye la familia, no da. No da para poder vivir, no da ni siquiera para comprar la canasta familiar básica. Entonces, esos son los problemas de fondo. Cuando se dio, por ejemplo, el problema de la construcción del preyo baquedano, donde se pudieran construir una cantidad enorme de viviendas sociales, obviamente que había que resguardar los humedales, porque son parte integral, importante de la ciudad, ¿cierto? Y generan una mejora bastante en cuanto a calidad de vida, porque descontamina, etcétera, los animalitos, etcétera. Bueno, más allá de eso, se propuse, ¿no? Se propuso, no solamente yo, sino que con otros profesionales, poder construir no solamente viviendas individuales, sino que construir complejos habitacionales integrales como se construyeron en los sesenta, los setenta en Chile, que fueron un boom, que se hicieron no solamente en Chile, sino que en Europa, etcétera, en otros países, y que nosotros proponíamos en esa época que tuvieran salacuna, que tuvieran servicios básicos como una panadería, una frutería, una verdurería, donde también pudieran trabajar los mismos habitantes del complejo habitacional que cuenten con un sistema de áreas verdes, etcétera, y construyendo estos complejos habitacionales, tú dabas solución habitacional al setenta, ochenta por ciento de quienes estaban en ese momento más necesitados, que son los allegados de las personas que viven en campamento, ¿no? Y la otra solución era la erradicación de los campamentos, o sea, tú sacas a la persona del campamento, la llevas a un complejo habitacional, y en ese, donde está ese campamento, tú irías construyes después otro complejo habitacional, entonces ya las personas no, no vuelve a generarse el mismo hecho de vulneración social, bueno, esa idea muchos la encontraron muy revolucionaria, cosas que se vienen haciendo desde los años sesenta, setenta en el mundo, donde no hay que descubrir la pólvora, donde está todo hecho, es solamente tomar, mejorar, y aplicar, porque ya tú puedes construir, y los humedales que son el veinte, el treinta por ciento de las hectáreas que están ahí, después yo voy a quedar, no que no es más que eso, tú pudieras haber construido complejos habitacionales en las otras partes del, y haber generado un hermoso parque de humedales en ozono, en conjunto con proyectos habitacionales, los cuales hubieran elevado la calidad de vida de esas personas que están en un sea tremenda, de una forma fantástica, con un consultorio cerca, con un supermercado, centros comerciales, con colegios, ¿cierto? Pero bueno, mucha plata para el Estado, mucha plata. Mucha plata, pero habría que ver el retorno de toda esa pero no es, eso no es mucha plata, o sea, por ejemplo, nosotros hablamos de la Teletón, la Teletón reudó 38 mil millones de pesos en la meta, un poquito más. Bueno, el fraude de las fundaciones, en el caso convenio, casos fundaciones, son 53 fundaciones y son cerca de 36 mil millones de pesos. Entonces, si nosotros le llevamos que para el Estado 36 mil millones de pesos es un vuelto. Claro. Porque se están entregando a este siniestra así como para cumplir las metas. Recordemos que en la región de los lagos se entregaron, se designó o se entregaron recursos en octubre del año pasado el 85% del presupuesto del gobierno regional porque el otro 15% no lo subieron el 85% no lo subieron gastar en el año. Entonces, el 85% que gastaba lo entregaron recién en octubre del año pasado. Y obviamente, si yo tengo que entregar el 85% del presupuesto si no el otro año me van a cortar la cola como se hizo vulgarmente, se lo voy a dar a cualquiera y si tengo rebajas a corte con el gobierno para poder tener mayores licencias, para poder obtener fundaciones o instituciones que no compran con todos los requisitos que siempre cumplieron, bueno, entrego a diestra y siniestra. Y eso es lo que hoy día tenemos como consecuencia. 36.000 millones de pesos a la basura en plan y programas, disculpe a los auditores, cornetas, yo le llamo así coloquialmente cornetas que no solucionan ninguna, dan ninguna solución de fondo a los problemas a los cuales se hicieron. Incluso es más plata que iba para gente de campamento, o sea, es totalmente inmoral. Eso te quería acotar, que no es plata para la basura, esa plata llevaba un bolsillo, así que no sacan los cuchos. Oye, el sistema perverso, o sea, tenemos que gastarla porque si no el otro año me la quitan. Es increíble, habiendo tanta necesidad de proyectos que no tengamos un alto así de carpetas de proyectos listos para ejecutarse en caso de que tengamos plata. O sea, de verdad, como que cuesta entenderlo. y lo que tú dices. Bueno, ahí hay un déficit, Alicia. ¿Cómo? Ahí hay un déficit, Alicia, también de la gestión municipal. Claro. Los municipios deberían tener cada municipio un departamento de proyectos y no depender de los servicios. Muchos municipios dependen, por ejemplo, de lo que pueda o no pueda ser el servicio de salud correspondiente. Y yo encuentro que eso es flojera. Ellos cuentan con los recursos para poder construir un equipo de proyectistas y dedicar a hacer proyectos en distintas áreas obras públicas, viviendas, salud, parque, etcétera. Y poder postular a los fondos del gobierno regional, del CORE. Camino. O sea, y se pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas solamente manteniendo un equipo de profesionales en el área del proyecto para poder adjudicarse esos proyectos y hacer. Y lo otro que tiene que cambiar también es la ley de concesiones, o sea, la ley de las licitaciones. No podemos tener empresas que se las adjudican en los montos y al poco tiempo después se tienen a quiebra. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer modificaciones, pero muchos de estos recursos que no se entregan son responsabilidad también, no solamente un gobierno regional que entrega con complicidad de los consejeros regionales, porque aquí la pelota se la está llevando Bayespín solo y las responsabilidades también son compartidas. Porque muchos de estos fondos fueron visados, ¿no? En una primera instancia por el consejo regional. Ojo. O sea, sin entrar a cuestionar la buena fe, yo creo que ellos todos se pusieron de acuerdo y dijeron oye, si no, los vamos a perder. O sea, ¿qué hacemos? Y empezaron, yo creo que con conciencia de todo el mundo. ¿Sabes? Yo prefiero tener un alto carpeta y perder la plata en los proyectos por último, pero no puede ser que tengamos plata y no tengamos en qué gastarla porque no tenemos esos proyectos. Estoy de acuerdo contigo ahí. Debería tener todos los municipios un departamento así pero macro de proyectos y los que no sean tan grandes, juntarse entre ellos, hacer un departamento para que haga proyectos para todos, no sé, de alguna manera, pero no puede ser que nos sobre la plata y no sepamos en qué se está gastando. Y lo que tú dices de hacer barrios en vez de hacer solamente vivienda es súper cierto. Conversaba con un señor que me decía que hay muchas casas que se entregan y después las personas no tienen ni siquiera los recursos para poder mantenerlas. Entonces las casas se empiezan a deteriorar y después no sirven. O sea, después viene una mafia, se las compra en cualquier precio y no sale nunca del círculo la pobreza. Entonces hay que hacer todo un comercio asociado para que esas personas tengan los recursos después para poder mantener sus viviendas como corresponde y no vuelvan de nuevo a ponerse a la cola. No salimos nunca. De hecho, el déficit habitacional está aumentando en vez de estar disminuyendo. Lo que habla del fracaso completo de la política habitacional. Así que yo creo que esas son las cosas. Más que una conversación tan de élite arriba de una política tan en las nubes, yo creo que eso es lo que la gente en este minuto resiente. Resiente que las autoridades se tiran la pelota uno a otro así como un juego pero al final uno no sabe dónde está la pelota ni de quién es la responsabilidad los problemas siguen donde mismos. Bueno, y para eso nosotros queremos conversar todos los días para tratar de poder avanzar en la conversación y aportar. Nosotros no queremos aquí apuntar con el dedo a nadie pero sí queremos que los problemas se resuelvan. Esa es nuestra idea. Oye, se nos acabó el tiempo Pablo así que un gusto conversar contigo te voy a dejar invitado para otro programa porque nos quedaron muchos temas pendientes yo tengo mi cuaderno rayado entero y no alcanzamos a hablar de nada. No, podemos hablar horas y horas. Yo quiero decir una cosita siempre me gusta decir algo. Hablando de estos recursos y estas cosas a cinco minutos de horno cinco o diez minutos hay zonas que en día se entrega agua con camiones de algiles Huaycoya o sea, perdón, Huaycoya bueno, hay cerca del sector Forragua esto es el sector ¿cierto? Huillinco perdón, Huillinco y otro que tenga agua con camiones energías que cuesta que el gobierno regional hagan un plan y política de agua para poder hacer APR agua potable o cualquier otro proyecto para que esta gente pueda tener acceso a un bien tan preciado como el agua y no se sigan vulnerando los derechos humanos a estas personas y de una vez y definitivo así es oye ya muchas gracias entonces a todos los que nos acompañaron en esta conversación y los dejamos invitados para mañana que tampoco va a estar rocío pero tenemos súper invitados así que los esperamos chao chao y que no se sigan que no se sigan y que no se sigan que no se sigan Gracias.